¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! No. ¡Ay! Dile que ya no puedo esperar Que nada mío ha vuelto a su lugar Dile que perdí la libertad Desde que a mi lado ya no está Y que no tengo miedo de decirle que la quiero Dile que no la puedo olvidar Dile que me siento mal Que sin su amor no puedo más Y que no hay tiempo de andar fingiendo Dile que no la puedo olvidar